Salve María, queridos seguidores. Bienvenidos al canal de los heraldos del Evangelio en República Dominicana. Hoy que celebramos Santo Domingo de Guzmán, queremos compartir con ustedes una historia de cómo él venció al diablo con el poder del Santo Rosario que le dio la Virgen María. Sucedió que estaba Santo Domingo predicando sobre el Rosario, cuando le llevaron un hereje poseído por demonios, a quien exorcizó en presencia de una gran muchedumbre. Durante el exorcismo, los demonios le dijeron al santo que con el Santo Rosario que predicaba, llevaba el terror y el espanto a todo el infierno, y que él era el hombre más odiado en el mundo a causa de las almas que les quitaba con esta devoción. También le dijeron que eran 15.000 demonios los que estaban en el cuerpo de ese hombre, porque el hereje había atacado los 15 misterios del Rosario. Mil demonios por cada misterio. Santo Domingo arrojó su Rosario al cuello del poceso, y empezó a hacerle preguntas a los demonios, quienes daban gritos tan espantosos, que muchos de los testigos se desmayaron por el susto. Para no responder, lloraban, se lamentaban y pedían piedad, pero el santo, sin inmutarse, le contestó que no pararía de atormentarlos hasta que les respondieron. El santo les ordenó que hablaran alto y fuerte, pero ellos se negaron. Entonces, el santo se arrodilló y rezó la siguiente oración. Oh, excelentísima Virgen María, por la virtud de tu salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que contesten mi pregunta. Oh, dignísima Madre de la sabiduría, acerca de cuya salutación, de qué forma debe rezarse, ya que he destruido este pueblo, Te ruego, para la salud de los fieles aquí presentes, que obligues a estos, tus enemigos, a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera. Apenas terminó, el santo vio cerca de él una multitud de ángeles y a la Virgen María, que golpeaba al demonio, y con una varilla de oro, mientras le decía, Contesta la pregunta de mi servidor Domingo. Pero solo santo Domingo podía ver y escuchar a la Virgen María y a los ángeles. Los demonios contestaron así, Oh, enemiga nuestra, oh, ruina y confusión nuestra, ¿Por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? ¿Será preciso que por ti, oh, abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh, camino seguro del cielo, seamos obligados a confesar delante de todos, lo que es causa de nuestra confusión y ruina? Ay de nosotros, maldición a nuestros príncipes de las tinieblas. Oíd, pues, cristianos, esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones, descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro de ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus fieles servidores. También confesaron que muchos cristianos que la invocaban al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. Ah, si esta Marieta, así la llamaban en su furia, no se hubiera puesto a nuestros designios y esfuerzos. Hace tiempo habíamos derribado y destruido a la iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Luego añadieron que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará, porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Hecha esta declaración, Santo Domingo hizo rezar el rosario de forma muy lenta y con devoción a todo el pueblo presente. En cada Ave María rezada, salía del cuerpo del hombre poseído una multitud de demonios en forma de carbones encendidos. Cuando todos los enemigos salieron y el hereje quedó libre, la Virgen María, de manera invisible, dio su bendición a todo el pueblo que experimentó una gran alegría. Si le gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartir con los demás. Salve María.